Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para un nuevo juego indie de terror que me habéis pedido muchísimo desde ayer. Se llama No, I'm Not Human. Al parecer es un juego un poco estilo That's Not My Neighbor, incluso un poquito más creepy si cabe, en el que al parecer ha habido algún tipo de catástrofe y nos vamos a encontrar con cosas extrañas. Este juego, o esta versión del juego, la podemos jugar en una recopilación de cuatro juegos que ha salido en Steam. Al parecer luego habrá una versión más completa que saldrá más adelante, pero esto creo que no se podría considerar una demo, simplemente como una versión más temprana del juego. Le damos a empezar. Y me lo habéis recomendado muchísimo desde ayer. Así que tengo mucha curiosidad, porque el de That's Not My Neighbor literalmente lo conocí también por vosotros. Así que como siempre, muchas gracias. Han llamado a la puerta. Entrans. Hola. La gente de la ciudad ha empezado a venir al vecindario. La gente ha cambiado mucho. Si vienen a tu lugar, les dejas entrar. Solamente ten cuidado, ¿vale? He escuchado que hay gente siendo asesinada por otras personas. Ahora escucho estas historias más y más a menudo. Dicen que las criaturas se parecen a humanos. Vale. Dice que en unos días nos dirán cuál es la señal que se puede utilizar para distinguir cuáles sí que son realmente humanos. Supongo que es como algún tipo de código, ¿no? Un santo y seña. No os podéis quedar solos. Algo muy malo está viniendo. ¿Quién sabe qué será lo próximo? Vale, entiendo que este es un coleguita. Este debe ser uno de mis vecinos y me está avisando de algo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué está pasando ahí fuera? Está bien. Solamente ten cuidado y mira por las ventanas por la noche. Incluso aunque te lo recomiende, de esa manera te darás cuenta de lo que hay a tus alrededores de tu casa. Es difícil mirar durante el día. Ya que hace muchísimo calor. La luz hace daño a los ojos. Es mejor que no salga de la casa. Espera, ¿qué hacemos ahora? Vamos a hacer un resumen, me dice. Va a haber gente que va a venir por la noche. Y tú decides si les dejas entrar o no. Un poco al that's not my neighbor. Es difícil decidir visualmente. Así que nos dirán las autoridades qué es lo que tenemos que hacer. Mira por las ventanas. No sabes qué está ocurriendo. Y mantén tu cabeza agacha. Es peligroso estar en cualquier otro sitio. Hoy dormiré como en tu cabaña. Y como que él se encargará de hacerlo, entiendo. Mañana lo podrás hacer tú mismo. Vale, ven a verme por la tarde y entonces hablaremos. Parece que nadie más va a venir esta noche. Me han dicho que mire por las ventanas. Esa ventana no me dejan mirarla. No, pero quiero mirar las ventanas. Supongo que lo único que puedo hacer es dormir entonces. Hoy no se mira por las ventanas. Buenos días, queridos espectadores. Hoy os voy a dar el tiempo por la mañana. Parece que el sol sigue brillando y que el calor del verano persiste en nuestra ciudad. La duración de este calor ha roto récord Guinness y parece que el buen tiempo no se va a ninguna parte. Los científicos están monitoreando la actividad solar y predicen que esto se va a intensificar. Pero nos aseguran de que no hay necesidad de preocuparse. Así que agarrar vuestras gafas de sol, coger vuestros mejores trajes de baños y no os olvidéis los gorros. Y lo más importante, aseguraros de que no os dé un golpe de calor. Últimamente ha habido más comportamientos extraños en la ciudad y los expertos piensan que es porque la gente está tomando demasiado el sol. A veremos si es por eso. Dice que estás viendo a unas bailarinas cruzar el escenario haciendo piruetas bonitas. Los bailes clásicos te traen memorias cálidas de tu infancia y te hace pensar sobre recuerdos bonitos. Ya no puedo hacer nada más. No quiero dormir. Tengo suficiente energía. Ah, esa es mi energía, entiendo. No quiero mirar. Quiero mirar por las ventanas, pero nunca me dejan. Ah, mira, aquí... Este es el cabinet. Donde me han dicho kitchen. Pero ¿y las ventanas qué? El baño. No puedo hacer nada en el baño. A ver... ¿Puedo ir al...? Espera. Pantry. Aquí no hay nada. Una caja fuerte, cajas... Tengo como unas barritas de energía, entiendo. Cuando se me acaban me tengo que ir a dormir. Cocina. Oh. Ah, me... Me siento como mareado de la cerveza. Ah, uno... Ahora tengo tres barras de energía. Ah, mira, este es el coleguita. El de antes. El que me dijo que hablase con él. No, pero quiero hablar con él. ¿No puedo hablar con él? Vale, ahora me ha dejado hablar. He tenido que reiniciar porque digo... Es que no me estaba dejando hablar con él. ¿Has visto las noticias? Es una pesadilla. Ok. En este calor... Dice... Todos los diálogos van a... Van a gastar tu energía. Así que... Piensa antes... Con quién quieres hablar. Y una cosa más... También puedes echar un vistazo... Los signos de los invitados... O de los... De la gente. Que estará también en los diálogos. Así que ten cuidado con quién gastas tu energía. Si decides que has hablado con alguien... Y que no quieres dormir... Tómate una cerveza. Que eso es lo que he hecho en la cocina, yo creo. Ve a la cocina... Y tómate una del frigorífico. Eso subirá tu energía. Ah, no. Eso... Eso utilizará tu energía... Y después te querrás dormir. ¿No crees que es un poco extraño? Déjame que te lo explique. Dice que te lo resume con esto... Con una palabra en caso de que... Como te hayas perdido durante el día... Puedes... Hablar con los invitados de tu casa... Y todos los tipos de cosas. Dialogar con ellos... Puedes echar un vistazo... Para buscar símbolos de gente falsa. Lo próximo... Puedes decidir... Qué hacer con esos que no son humanos... En tu opinión. Si no quieres comunicarte con nadie más... Pero todavía tienes fuerza... Bébete una cerveza en la cocina. Ah, vale. Eso es por si te quieres ir a dormir... Pero aún... Te queda energía, ¿no? Hay una en el frigorífico. Te las he traído para que te relajes. Eso hará que te estés dormiciendo. Para que te duermas. Y... Espera para la ayuda. Si llaman a una evocación... Quédate cerca... Con mi familia. Ahora... Tómate una cerveza y descansa. Pareces cansado. Yo creo que el problema es que me he tomado la cerveza antes de hablar con él. Por cierto... He escuchado que por la noche alguien suele... Suele vagar por aquí... Preguntándote si estás solo. Si abres la puerta... No digas que estás solo. Vale. Esto es lo mismo, ¿no? Vale. Vale. Yo creo que el problema... Ha sido... Que... Por cierto... Mirad. He visto que también estaba esta habitación. El problema yo creo que ha sido que me he tomado la cerveza antes. Entonces el juego... Ah, porque me queda yo creo una barrita de energía. Lo que no he hecho... Voy a hacerlo de las bailarinas. Porque en esta... Como lo he reiniciado... Aquí no he visto la tele. Eso me ha gastado la energía. Ahora ya no me quedan. No hace falta que me tome la cerveza entonces. Juraría. Vale. Está sonando. Ahora ya es de noche. Window. En la distancia... En la distancia ves la casa de tu vecino. El vecino te está visitando ahora. Las luces en las ventanas y la familia parece que están esperándole. Para que vuelva a casa para cenar. Pero ese vecino no es el que hemos visto en... No me dejan entrar a las habitaciones. No es el que hemos visto en nuestra sala de estar. Hay gente. Ves muchos adolescentes pasando tiempo fuera de tu ventana. Están sentando o hablando. No te están prestando atención. Raro, ¿no? Porque si... Es que no sé si... ¿Hasta qué punto es catastrófico? Porque las noticias parece como que transmitían normalidad. Está completamente en silencio fuera. No hay nadie ahí. Incluso los alcohólicos, por alguna extraña razón... Han decidido no aparecer en las calles. ¿Tienen miedo de alguien? O de algo, quizá. Entrada. Está mi padre aquí. ¿Puedes llamarle? No daba miedo durante el día, pero ahora... Ha salido mucha gente por la noche. ¿Cuál es el nombre de tu padre? ¿Te has olvidado de su nombre? Oh. Estás echando un vistazo. Estás comprobando que no soy un extraño. Eres listo. Yo también voy a empezar a comprobar a la gente también. Pero no me ha dicho el nombre. ¿Tienes miedo de los visitantes? No, no lo sé. Todo el mundo tiene miedo de ellos. Yo... También tengo miedo de ellos. No, pero aún no los he visto. ¿Dan miedo? ¿Hacen daño? Si mi amigo viene de la escuela... Si mi amigo de la escuela viene y me pega fuerte, ¿quiere decir que también es un visitante? Papá me dijo que tuviera cuidado. Yo... Voy a tener mucho cuidado. He venido aquí muy silenciosamente. Nadie me ha visto. Voy a llamar a tu padre. Buena suerte. Gracias. Buena suerte a ti también. Nos vamos ya. Tengo miedo de estar fuera solo por la noche. Vamos a jugar un juego. Me ha hecho algún tipo de juego en el que tenemos que tirar un dado. Y entonces movemos objetos. Quiere decir... Como sillas o sofás. Y entonces tenemos que construir como nuestro camino. De todas maneras. Nos vemos más tarde. Adiós. Ah, sí que era su padre. Pero no me ha llegado a decir su nombre. Entiendo que me ha consumido energía. Pero no me salen los rayitos. Han vuelto a llamar. Pero voy a ver si... Cambia algo en las ventanas. No sé si tengo que revisarlas una vez por noche o cada vez que tengo un diálogo con alguien. Entiendo que el de la casa de enfrente es el vecino que me ha estado ayudando. Y ese era su hijo, entiendo. Me estaba escondiendo en el paz, pero... Me han echado. ¿Por qué? No todo el mundo puede aguantar mi temperamento. Pero no quiero ofender a nadie. No me malinterpretes. Es solo... Que a veces... Me harto. Ya sabes cómo es. ¿Qué piensas? ¿Me dejas entrar? No eres un visitante, ¿verdad? No, no... ¿No crees que habrá algún problema contigo? ¿Qué quieres decir problemas, dueño de casa? Asesinato y luchas van en contra de mi alma. Pero... No dejo que nadie me haga daño. Lo que me gusta es comer y beber. Y hablar de buen humor. ¿Eso es un problema? ¿Por qué te han echado de tu último refugio? ¿Por qué crees que será diferente aquí? Es que esto no me va a contar la verdad. Supongo que tiene más sentido que le pregunte por qué cree que va a ser diferente aquí. ¿Qué más da? ¿Se supone que tengo que morir bajo el sol ahora? Quiero decir... Habértelo gestionado tú. No, dueño de la casa. Porque debe ser homeowner, debe ser los que tienen hogar. Eso no es para mí. Mientras esté vivo, seguiré buscando con alguien con quien hablar y algo de lo que hablar. Si no me dejas entrar, probaré suerte en otro sitio. Si hay alguna suerte... Si aún queda suerte en este nuevo mundo... Y si no todo el mundo es un capullo. Quiero decir, al que te han echado es a ti. Es que, más allá de que sea un monstruo o no, no me cae bien. Así que te piras. Ah, lo entiendo. Te entiendo. Pero estoy enfadado. Eres tan cobarde como todo el mundo por aquí. A ver, pues tú tendrías que modular tu temperamento si sabes que la situación está como está, ¿no? Fiera, máquina, tifón. Tira para allá. Duerme bien. Esta noche. Y que te jodan. Que te jodan a ti también. Yo creo que no cambia esto. A ver. Entiendo un poco su postura, pero por otro lado no la entiendo. Si necesitas buscar alojamiento, deberías agachar un poquito la cabeza. Uf, esta tiene una postura rara, pero no tiene por qué ser algo malo. Siento molestarle tan tarde. Es solo que hace mucho calor durante el día. La televisión ha dicho que es mejor no estar fuera durante el sol. Pues nos han dicho que cojamos nuestros trajes de baño. ¿Hay alguna esquinita para mí? ¿Cómo has llegado aquí? No pretendía venir. Sí, el asfalto estaba derritiéndose bajo mis pies, pero... No se está tan mal aquí aún. Haré que te rías. Tengo visitantes en mi casa. ¿Puedes imaginártelo? Me han echado de mi propia casa. Ahora estoy vagando, buscando a alguien en el que esconderme del sol. Fíjate, el anterior yo no creo que fuera un visitor. Creo que era subnormal. Esta me huele peor. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué crees que ocurrirá en el futuro? No lo sé. ¿Sobreviviré? ¿Quién me ayudará? ¿Cuánto tiempo tiempo? ¿Cuánto tengo tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo para buscar ayuda? No sé qué ocurrirá después. Ni siquiera puedo suponerlo. ¿No tienes miedo de esto? Yo lo estoy un poco. Es que todos tienen una cara tan rara. Esta se ha puesto muy filosófica. Y está muy rara. Será mejor que te vayas. Oh, oh, sí. De todas maneras, gracias por escucharme. Ok, supongo que me iré. ¿Adiós? Sí, adiós. Parece que nadie más va a venir esta noche. O sea, que a mí, mira. No he dejado entrar a nadie. Yo creo que al primer tío le podía haber dejado entrar. Pero me ha caído mal. Era, o sea... Mala suerte. No creía que fuera un visitante. Simplemente creía que era idiota. Interrumpimos el show de la mañana para un mensaje urgente. Hoy a las seis y media ha habido una erupción potente de energía solar. Las llamas han sido más grandes de lo que los científicos han predecido. Las temperaturas del aire han llegado a niveles críticos. Las autoridades han declarado un estado de emergencia. Animamos a todos los ciudadanos a evitar salir fuera durante las horas de día. Ahora, seguimos con las noticias. ¿Los aliens? ¿Gente saliendo de bajo tierra? No. Esto no es una historia de sci-fi. Los testigos reportan haber tenido contacto con visitantes en las ciudades. Uno de los testigos ha encontrado a un hombre de mediana edad que tenía los dientes perfectamente blancos. Ha resultado que era uno de estos visitantes. Vale. Me están poniendo cómo son ellos. Presta atención a sus dientes, me han dicho. Si son perfectos, quiere decir que son visitantes. Incidentes similares con los visitantes han sido reportados sobre los dientes. Así que si quieres identificarlos, fíjate en sus dientes. Por favor, mantente alerta y cálmate. Vamos a movernos a otras noticias. ¿Hace calor fuera? No hay problema. Cuando tienes Energica a mano. Una bebida energética que soluciona tu sed y alivia el calor. Una mezcla única con sabor a menta que te da energía extraordinaria. Energica. Búscala en las tiendas más cercanas. Una bebida energética dinámica. Dice como que el anuncio te ha ayudado con tu sed, creo. ¿El vecino, el coleguita, va a estar aquí? Oh, no viene más. Estoy solo. Estoy solo porque no he dejado entrar a nadie, también te digo. Supongo que una vez vas metiendo gente, luego puedes hablar con ellos. Y por eso tienes energía limitada. Entonces, bueno, lo de la tele supongo que es un poco chuminada. Vale, me he quitado... Vale, me he tomado la cerveza y eso hace que esté somnoliento. A dormir. Y entonces se hace de noche. Vale. Vamos a intentar dejar a entrar a alguien esta noche. Oh, hay gente ahí. Vale, dice que fuera está el vecino con su hija y no hay luces. Juegan felizmente juntos, olvidándose de los horrores que están ocurriendo. Ver esto te hace recordar tu infancia y te da un sentimiento de nostalgia cálido. Así que no sé, es como muy raro, es como un poco apocalíptico, pero de herméticos es como muy... ¡Uh! Hay cuerpos de adolescentes en el suelo, son los que estaban fuera ayer, han muerto. O alguien les ha matado. Parece que ha sido reciente porque la sangre no se ha secado todavía. Eso te da escalofríos. Y te hace sentir un poco mareado. O sea que probablemente uno de los dos que vino ayer era un visitante. No sabemos cuál, seguro, pero uno de los dos lo era. Y probablemente uno de esos es el que se cargó a estos. ¡Holy shit! Dice que en el camino hay un hombre pálido. Dice que tiene extrañas marcas en su piel. Parece que la piel es demasiado grande para él, como si fuera un traje. No puedes ver sus ojos desde aquí, pero puedes sentir cómo te están perforando. Sientes miedo y rezas a Dios para que este extraño visitante evite tu casa. ¡Qué cagre! Nadie ha venido. ¡Oh, mira! Hay una señora. Mira, déjame que decírtelo directamente. No tengo miedo del calor, pero todavía estoy buscando para un lugar tranquilo. ¿Puedo encontrar un lugar tranquilo en tu lugar? ¿Quién eres? ¿Cuánto tiempo llevas buscando un lugar tranquilo? No importa ya. Estás preguntando si soy un visitante, ¿verdad? No, no soy un visitante. Pero hay algo que yo te pediría a ti más tarde. No estoy seguro aún. Quítate la chaqueta. No. Está bien si no me dejas entrar. Seguiré buscando. No voy a suplicar o molestarte. Es que a este ritmo no dejo entrar a nadie, también te digo. Es que... Venga, vamos a dejarla entrar. Yo qué sé. Gracias. Como que el tejado está... Ha entrado, ¿no? ¿Dónde está? Alguien ha venido. Creo que la he dejado entrar, ¿no? Supongo que la podré ver mañana. También imagino que si no me matarán. Es que este tiene una pinta rarísima. Pero tiene los dientes bien. Bien. Bien como se supone que los tiene que tener un humano. Qué afortunado eres. Hemos presenciado de primera mano las consecuencias de las pasiones humanas. La tierra va a ser limpiada y el sol hará su trabajo. E iremos y limpiaremos el nuevo mundo. Estos son malditas buenas noticias. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, humano? Escúchame. Te voy a dar un pequeño resumen. El sol quema. Y nos quema por una razón. Está quemando nuestros... Está limpiando nuestros... Está cocinando nuestros pecados. Todo hemos... Hemos hecho todo tipo de cosas. Y ahora el sol está enfadado. Nos está dando sus golpes. Y eso es algo bueno. Todos nuestros pecados se acabarán. Y viviremos nuestras vidas adecuadamente. ¿Quiere decir que todos tenemos que morir? ¿Qué va a ocurrir a ti entonces contigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Todos vamos a vivir bien. Cuando... Y el... Después de que el sol nos ayude. El sol nos ayudará a limpiarnos de todas estas cosas. Lo sabes, ¿no? Lo entiendes todo. Eso es por lo que estás vivo. Venga. Tira. Tira, tira millas. ¿Vas a hacer... ¿Vas a fingir que no sabes nada de lo del sol? Bah, que te den. Voy a salvar a otra persona. Muy bien. Bye, 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 bye. Chao, 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 chao. ¿Será melón? Creo que me queda uno más, ¿no? Sí. Hola. Muy... Una lástima que nosotros somos los testigos. Quizá nosotros también somos responsables. Yo les pediría a todos que me enseñaran los dientes. ¿Necesitas algo? No, gracias. Todo lo que necesito ya está aquí. Y lo que no tengo... No puedes ayudarme con ello. ¿Me leerás mi fortuna? Elige dónde debería abrir el libro y leer una frase. ¿De qué estás hablando? Eso es la manera en la que tú lo ves. ¿Qué significan mis palabras para ti? ¿Me vas a leer la fortuna de un libro? Ábrela por el principio, el párrafo de arriba. Ábrela por la mitad, párrafo del medio. Los muertos vendrán y te dirán. Y no serán creídos. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que pensar ahora. Quizá nos vemos más tarde. Este ni siquiera ha querido entrar. Parece que nadie más va a venir esta noche. No sé cuántas noches son, la verdad. ¿Te imaginas que ahora está la señora esta aquí? No, no. Esta es mi cama. Buenos días, queridos espectadores. Estas son las noticias de la mañana. La actividad solar sigue siendo anormal. Los expertos predicen que continuará intensificándose. Hay reportes de testigos de encuentros con los visitantes. En respuesta a esta situación, las autoridades urgentemente han... Han empezado con las operaciones del FEMA, que no sé lo que es. El FEMA es el acrónimo para la Agencia Federal de Resolución de Emergencias, más o menos. Los miembros de la FEMA llevan trajes amarillos. El comité especial del FEMA ha empezado a funcionar recientemente, pero han descubierto un oro indicador para los visitantes. A pesar de los dientes, los visitantes pueden ser identificados por la suciedad bajo sus uñas. Vale. Puedo llamar... O sea, no sé si esto luego lo podré pulsar de verdad. 0-5... 0-4-5-1. O sea, esto es como... That's not my neighbor, 100% ¿o qué? Por favor, manteneos alerta y en calma. Y evitar abandonar vuestra casa durante las horas del día. Ahora continuamos con las siguientes noticias. Vale, antes de gastar un... Un energy con eso... Oh, mira, está la señora. No me enseña ni los dientes, ni las manos. Desearía que hubiera algo de calor. ¿Cómo reconoces a un visitante? Tengo que echarte un vistazo. ¿Qué quieres chequear? Las manos. Las uñas te las mostraré. Mira, las tengo cortadas. Pero... Se las ha arrancado. Esta es un visitante. ¿Crees que mis uñas concuerdan con las de un visitante? Te he pillado. Disparar. ¿Sabes qué? Pum. Ups. Aquí no ha pasado nada. Igual la podría haber echado. Eh... Es que las uñas... Yo creo que se las había arrancado para que no vieras precisamente. Y por eso las estaba escondiendo. En tiempos difíciles... Cuando la hora de desesperación esté cerca. Y la confianza es difícil. Hay... Hay aquellos en los que puedes confiar. El FEMA. Hotline es 0451. Puedes confiar en nosotros. Igual en vez de pegarle un tiro podría haber llamado, ¿no? Puede ser. Mala suerte. Lo he solucionado yo mismo. Lo que pasa es que ahora tengo un cadáver en el salón, ¿sabes? Es un poco heavy el tema. Se ha hecho de noche. El juego tiene una ambientación brutal. Oh, ahí están los del FEMA. Hay un grupo de FEMA fuera de la casa del vecino. Oh, malas noticias. Algo le ha pasado al vecino, ¿no? Oh, shit. Me pregunto... ¿De qué están hablando? ¿O qué están buscando? Quizá un lugar donde montar su base. Me hace sentir un poco mejor pensar que hay alguien intentando... Recuperar el sentido en esta pesadilla. Ya veremos si no me acaban matando a mí. ¿Os imagináis que el plot twist es que yo soy un visitante? Mira, están ahí fuera. Los cuerpos de los adolescentes han sido quemados. Hasta... O sea, se han quemado. Parece que han estado tumbados ahí todo el día. Los trabajadores de emergencia... Están escribiendo algo. Me alegro de que estén estos y puedan quitar los cuerpos. Da miedo imaginar qué clase de contagios aparecerían de los cuerpos pudriéndose. Que no se quitan de las calles. Ya, pues tú tienes otro en tu sala de estar, Melón. Igual por lo menos les podrías decir que sí pueden pasar un poquito, ¿no? A limpiar. Es que igual tenía que... Porque no sé qué pasaba si le decía Hermiaut. Uy, esos son... Se parecen como soldados. Estos son un grupo de soldados armados. Aparentemente es una unidad pequeña... Para dar seguridad a... A Lek, pone. Supongo que será el FIMA. Solamente puedes escuchar frases... De un hombre. Quizá quieren buscar al extraño de ayer. Al creepy. Te sientes aliviado sabiendo que hay gente lista para resolver estos problemas de la calle. Ya veremos... Ya veremos qué problemas resuelven. Vamos a ver. Tú pareces acabado de atacar a Ignita. Espera. ¿Qué haces aquí? ¿Qué está pasando? Tiene los dientes bien. Demasiado bien, ¿no? ¿Está todo bien? ¿Por qué ignoras mi pregunta? Escucha. ¿Estás solo en esta casa? Solo tengo curiosidad. Solamente estás como leyendo la fortuna de alguien. Prometiéndole salvación a alguien. Conduciendo a algún sitio. Tengo otras... Tengo otras personas. Me han dicho... Este es el que... Me dijeron que había alguien que iba a ir preguntando si estabas solo. Y que nunca le dijeras que estabas solo. Así que le he dicho que no. Es solo. Es difícil estar solo. ¿Qué problema hay contigo? Ven conmigo, joven hombre. Nadie sabe qué ocurrió cuando llegó el último cliente. La casa estaba desocupada durante mucho tiempo. Después de tu terrible desaparición... Todo el mundo evita la casa abandonada. Creo que me han matado... Por estar solo. Pero yo le he dicho que no estaba solo. Vale, vamos a intentar sacar... Otro outcome de todo esto. Aquí estamos de vuelta a este. Le voy a dejar entrar esta vez. Porque este no tenía mala pinta. O sea, me caía mal. Entra. Mira, se ha puesto contento. Gracias. Confiar en la gente... Hoy en día... No vale más que una moneda. Por eso aprecio que confíes. Quizá... Muy bien. No puedo prometerte nada. Vale. Vamos a dejar entrar Peñita. Porque cuando llega ese visitante extraño... Yo creo que si estás solo... Automáticamente palmas. Pero esta tiene los dientes bien. Así que... A esta también la voy a dejar entrar. Aunque tenga el cuerpo raro... La voy a dejar entrar. Entra. No sé. Bueno, ya veremos. Igual me he cagado encima. Y al tío sí que estaba bien dejarla entrar. Y a la otra no. Pero de todas maneras... Mañana puedo hablar con ellos. Lo que pasa es que, claro... Yo no sé si el juego... Cuenta como que yo aún no sé... Las pistas... De los dientes... Y todas estas cosas. Mira, aquí está este. Ah, sí. ¿Querías algo? ¿Cómo reconoces a un visitante? No sé más que tú. Los visitantes pueden ser identificados... Por dientes blancos perfectos. Es solo una tontería. Solamente quieren que nos mates unos a otros. Y no está claro por qué. Quiero echarte un vistazo. ¿Qué quieres? Echar un vistazo. Tus dientes. ¿Quieres ver mis dientes? Bueno, míralos. Todavía tienen el sabor... Ah, son normales. Estás bien. Están amarillentos, eh. Como que no me fastidies. No soy un visitante. Yo creo que este no es un visitante. Ya lo dije. Es un poco borde. Que bueno, también está bien estar amargado, ¿no? Con todo el tema de lo del fin del mundo y eso. Me falta la señora. Uf, uf, uf. Con suerte esto terminará pronto. Tengo que echarte un vistazo. ¿Qué quieres ver? Mis dientes. ¿Vas a tomar una decisión basada en mis dientes? Ah. Me los han arreglado recientemente. Aunque siendo honestos, no puedo recordar... Si he estado en el dentista. ¿Tú siquiera has estado en uno? No puedo recordar ni siquiera lo que comí ayer por culpa del miedo. Los tiene mal. Los tiene perfectos, vaya. Esto... ¿Encaja con tu descripción? No puedo ser. No puedo ser un visitante. Sí. Ella ni siquiera lo sabe. Ella no es consciente de ello. Lo siento. No, por favor, no. Le he pegado un tiro. ¿Y? Bueno, a vivir, ¿no? A ver, es que... Es que es muy rara. La verdad. Me llaman. ¿Esto sigue siendo las cosas iguales? Sí. Yo creo que sí. O sea, quiero decir, las... Las ocurrencias estas... Están los cuerpos... Los adolescentes... Muertos. Entonces entiendo que la gente que viene es la misma. A esta no la voy a dejar entrar, porque para cargármela... Vete. Porque esta es la que tenía las uñas arrancadas y de todo. Ay, bueno, podía haber leído lo que me decía cuando se iba. Ups. No viene nadie todavía. Ya viene. Vale. Es lineal. Supongo que a este... Le puedo dejar pasar... Tiene los dientes hechos basura. ¿Qué? Venga, le dejo entrar. Te puedo contar mucho más sobre todo esto. ¿Tienes alguna cerveza? Te he olvidado preguntarte. Tengo algunas, pero no te las acabes. Que si no, luego no... No puedo dormir. Le dejo entrar. Lo que pasa es que este ya es raro también. Tiene las... La boca muy cerrada. Las manos escondidas. Es que yo creo que este es un visitante también. Pero me dan ganas de dejarle entrar. Eres raro. Sí, yo creo que... Ah, no. Este ni siquiera quería entrar. Es verdad. Este simplemente era el que quería que le leyera la fortuna. Vale. Vamos a ver qué ocurre mañana. Ahora que hemos dejado entrar al coleguita este. A ver, lo que pasa es que... La otra no me dejaba... O sea, la otra ya sé que es chunga porque ya le vi las manos que estaban hechas un cristo. Y el otro ni siquiera quiere entrar. Vale, este sigue por aquí. Quiero echarte un vistazo. Las manos. ¿De dónde siquiera has escuchado eso? Suciedad bajo las uñas. Eso se supone que tiene que ser un signo. Simplemente con lavarse las manos valdría. ¿Y qué pasa si un jardinero también es un visitante? Eso es ridículo. Mira mis uñas. Están bien. Este yo creo que es legal, ¿eh? Me cae... O sea, es un borde. Pero es legal el tío. ¿El coleguita está en el armario con el cadáver de la otra o qué? Oh, lo he limpiado. Está en el baño. Ah, pero no está... Está sentado ahí. Escucho tus palabras, humano. ¡Habla! Tengo que echarte un chequeadito. ¿Qué quieres chequear? Tus manos. Están bien. Vale. Vamos a verle también... Los dientes, por si acaso. Aunque creo que los tenía... Le faltan. Vale. No, 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 no. No, no, yo creo que está bien. Entendible, por supuesto. Me ha dicho como que lo perdió hace tiempo. O sea, los tiene bien pero le falta un diente. Pero yo creo que es legal. Como que seguimos viviendo. O sea, es raro el señor. Pero... Pero yo creo que es una persona. A vivir. No se llaman. La cosa es que yo creo que puedes... Puedes dejarles pasar en realidad. Y luego asegurarte. Ahora es cuando vamos a ver al hombre creep. Ah, no. El hombre creep era la noche anterior. Ahora son... Ya están los delfima. Ah, mira, este es el que viene. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué tal va ahí dentro? ¿Todo está bien? Espera, ¿qué quieres? ¿Estás solo en la casa? Prometerles salvación. ¿Cómo alejarlos? Tengo a otras personas aquí. Tienes suerte hoy. Puedo escuchar unos susurros en tus habitaciones. Pero quién sabe qué ocurrirá mañana. Vale, hemos conseguido superar. Es que no sé si puedes llegar a algún tipo de final o... What the fuck. ¿Puedo descansar en tu casa? ¿De dónde vienes? No lo recuerdo. No me importa. Estoy muy cansada. Y no he descansado. Voy a colapsar del cansancio. Va con alguien pero parece que está desnudo. Vamos a preguntarle que si su compañero está enfermo. ¿Es mi marido? Ha muerto. No he podido enterrarle correctamente. Y ahora... Como que no tiene sentido dejarlo. A ver, pero si la dejo entrar que no entre con su marido, ¿no? A ver, puede ser que una persona esté tan cansada que no... Ni se la reconozca. Bueno, que entre. Solo necesito descansar. A ver, yo qué sé. Pero lo de llevar al marido muerto es un poco turbio. Luego la vemos. Si no, pues... ¡Pam, pam, pam! ¡Amongus! ¿Qué tal va ahí? ¿Qué ocurre? Nuevas oportunidades. ¿No lo puedes ver? Todo el mundo se está quejando, corriendo. Pero... Puedes hacer las cosas de corazón. Eso es todo. Deberíamos estar contentos. Básicamente. ¿Qué me ofreces? Sobrevivir. ¿Qué más, si no? Tenemos que hacer planes mientras podemos. A que le den al sol. Si continuar con nuestra vida, ¿sabes? Deberíamos. Venga, entra. Eres raro, pero yo qué sé. ¡Oh, oh, oh! Ahora estamos hablando. Finalmente. Alguien con sentido común. Es que al parecer necesito que haya peña. Luego si no, pues les pego cuatro tiros. Y es que no pasa nada. ¡Ja, ja, ja, ja! Tiene sangre ahí. Hola. ¿Puedo entrar? ¿Estás buscando algo? ¿Por qué pensarías algo así? No, es que... Estoy buscando algo. Lo mismo que todo el mundo. Seguridad y una manera de evitar el aburrimiento. Y vosotros, si os veis tan tranquilos por la noche, honestamente... No creo que nadie esté durmiendo por aquí. Así que pensé que por qué no echaba un vistazo. Y entraba, pero estaba cerrado. Así que intenté llamar. Intenté entrar por la ventana de abajo. A ver, eres un poquito raro. ¿Quién eres? Solamente soy un doctor que viaja. Los hospitales son un caos. Te recomiendo que no vayas por ahí. He operado a las personas. Soy un cirujano. No había suficiente dinero en nuestro hospital. Así que he hecho muchos otros trabajos que no son típicos míos. Ahora voy por ahí ayudando a quien sea que lo necesite. Venga, entra. Espero que pueda ayudar ahora. Espero que no te cargues a nadie. Es lo que yo espero. ¿Más gente? Está vacío esto. ¿What? Pero me han llamado, ¿eh? Vale, tengo la casa llena. Mañana va a haber que pegar un par de escopetazos seguro. Estos siguen por ahí. Vale. A mí. Buenos días, queridos espectadores. Son las noticias de la mañana. Dice que la FEMA ha organizado zonas de cuarentena. Y que están... Cualquier persona que vea signos de los visitantes se les dirigirá ahí. Algunas personas expresan sus preocupaciones para identificar a los visitantes. La FEMA asegura que se harán pasar por individuos que necesitan ayuda. Adicionalmente, la FEMA ha identificado un nuevo indicador. Los ojos irritados. O sea, bueno, que lo han descubierto a través de experimentos. Y que esto se debe a la exposición al sol. Y que les recomiendan que no abandonen sus casas. Que nos continuamos con otras noticias. Vale, vale, vale. El problema, claro, ahora es que he dejado pasar a un montón de peña de Tim Feeb. Así que tú puedes... Puedes continuar a seguir siendo un borde ahí. Nadie se quiere meter en esta habitación. ¿Qué pasa? Vale, tengo que echar un vistazo. Tus ojos. ¿Crees que es del sol o algo? Uy, te voy a pegar un tiro, yo creo. Mierda. Creo que es solamente una enfermedad. Espera. Vamos a... ¿Está diciendo como de robarle dinero a otra persona? ¿Qué deberíamos pensar sobre eso? Espérate, no, a ver. Quiero ver más cosas. Las manos. Las tiene bien. Dice que... Y aún así está diciendo que las tiene sucias. Que no ha tenido tiempo de lavárselas. Normalmente mis uñas están limpias. Los dientes. Dice que ha perdido todos los dientes. Los tiene... Los tiene bien. ¿Qué estás haciendo? No, me han parcido... Me han parcido dientes normales. Lo pillo. Todo este estrés con los visitantes. Pero estás haciendo todo esto por nosotros. No, no te guardo rencor. No... No andaré por ahí diciendo tonterías. A ver, es raro, pero yo creo que no. No hay problema. A ver, el doctor. Tiene un color muy raro. Tengo que echar un vistazo. A ver tus ojos. Sí, te mostraré mis ojos. Tiene policornia. Eso es lo que quiere decir. Que tiene más de un ojo. En realidad mi visión... Tiene dos... Como dos... ¿Dos pupilas? Y que... Que su visión es peor por eso. Pensarías que tener dos es útil. Pero en realidad veo peor. No voy a poder revisar todo. Tiene las uñas bien. Los tiene demasiado bien. Perfectos, ¿eh? Tengo un amigo que me los puso gratis. Y me operó hace un tiempo. Creo que le voy a disparar. Tiene sangre. Espera, ¿qué? Bueno, ahí están las bolsas de los cadáveres. Es que... Entre la sangre de la bata y todo eso... Y la doble pupila... Tengo que descansar. A esta no le voy a mirar los ojos. Porque si los tiene rojos sé por qué es. Que me enseñe las manos. Las manos... Espera un segundo. Mis manos están cansadas de... Llegar a aquellos que se negaban a ser salvados. Ah, están bien. Te puedes quedar. No tengo más fuerzas aún. Es que si tienes... Estás cansado tienes los ojos rojos. Entonces es tontería mirarle los ojos. Estoy de verdad muy cansada. Ah, vale. Está el marido muerto en la bañera. ¿Le veis? Me cago en diez. No. Algo ha pasado. He escuchado un ruido. Oh, vale. He escuchado un ruido. Pero ya no puedo hablar con nadie más. No tengo... No tengo energías. Son unos brasas. Si he dejado pasar a alguien... Han quemado la casa del vecino. Que la habían pintado de blanco... Y ahora está completamente negra. Holy shit. ¿Alguien la ha prendido fuego a propósito? ¿Qué ha pasado con la familia del vecino? ¿Han sobrevivido? ¿Por qué han quemado la casa? Tu cabeza está llena de pensamientos ansiosos. Y... Te sientes un poco desamparado. Oh, no. Igual vienen, ¿eh? Holy shit. Te está sujetando la cabeza de alguien. Un hombre creepy. Te está mirando con una sonrisa. Tiene la cabeza de alguien. Tiene la cabeza de alguien. Que está llevando un gorro. O sea, un casco. O sea, es uno de los soldados. Es la cabeza de uno de los soldados. Que tiene la expresión de horror congelada en su cara. Te sientes muy... Muy... Muy incómodo con lo que ves. ¿No te fastidia? Oh, están todos muertos. Todos los soldados están muertos. Los cuerpos están esparcidos por la calle. Y a algunos les falta la cabeza. ¿Ha sido el hombre pálido? ¿Que los ha matado? Estás horripilado con lo que estás viendo. Y te sientes en peligro. No me digas. Oh, mira quién es. Soy de la FEMA. Estamos aquí para ayudarte. ¿Cómo puedo confiar en ti? Tienes que haber visto las noticias. Estábamos ahí. También te puedo mostrar mi idea. Porque llevas un traje de... Como... Antirradiación. ¿Nosotros vamos a conseguir uno de esos? No hay razón para tener miedo. El traje es en caso de que nos pille por sorpresa. Los civiles no los necesitáis ahora. Solo quedaos en casa. Nosotros nos encargaremos de ti. ¿Tenéis algún plan de acción? Por supuesto. No es como que estemos actuando sin tener un plan. ¿Como que se van a llevar a cualquier persona para exterminación? Dice que ya que habéis estado expuestos a la radiación solar, os vamos a echar un vistazo. Basado en eso decidiremos si necesitáis ayuda o no. Puede ser cualquiera. ¿Tengo que recoger mis cosas? No. Tú eres, por lo que entiendo, el dueño de la casa. Así que tú te quedas aquí por ahora. Nos vamos a llevar al hombre por un tiempo y decidir qué hacer después. Entonces te daremos instrucciones. Nos llevamos a este hombre. Nos vamos. Buenas noches. ¿Se han llevado a ese? Pero mi coleguita de la sala de estar, ese es legal. O sea, ese yo entiendo que se queda. Se queda. ¿Qué desastre? ¿Has visto eso? ¿Qué clase de sociedad es esta? Todas estas bestias por aquí han sido reveladas. Finalmente nadie está fingiendo. A ver, entiendo a lo que se refiere. Que cuando la gente está al límite, ya la gente no finge cosas que no son. La gente se deja ver tal y como es. Y es que eso es así. ¿Eres una de esas bestias? Todos lo somos. Las mismas bestias. Si lo niegas durante el suficiente tiempo, te van a comer vivo. Y no quedarán ni los huesos. Entiendo lo que quiere decir. Que al final... Fíjese ser ingenuo durante demasiado tiempo, al final te comen vivo, básicamente, ¿no? Al final, el orden de las cosas es que quien tenga más fuerza es el que tiene la razón. Quien diga lo contrario... Estará muerto mañana. ¿Cuántas casas has visitado? ¿Cómo has sobrevivido todo este tiempo? Sabes bastante, así que pronto te harás mayor. No te pregunto cómo vives tú, no me preguntes cómo vivo yo. Lo principal es que no sería un problema para ti. Entra. Me parece un inteligen... Me parece guay. La fuerza... Esa, este tío... Es raro, todos son raros. Es que ya hay que asumir que todos son raros. Pero no huele mal. No sé. Me está dejando ver sus manos, sus dientes. Sus ojos no se ven rojos. No sé. La fuerza ahora es como lo que... Lo que... Lo que marca la vida. Y lo aceptas o te metes en problemas. A ver, en situaciones así me creo que la situación se convirtiese en algo así. Y si no, es que no has visto Walking Dead. O ninguna de esas. Es el hijo, ¿no? Déjame entrar. ¿Ha ocurrido algo? Mi padre me ha... Han matado a mi padre. ¿Quién ha hecho eso? Bebe agua. Teníamos visitantes. Se sentaron en nuestra habitación. Papá les estaba hablando. Y entonces les mató. Nuestra casa ahora está en fuego. Entra, entra. Este sé quién es. ¿Puedes ayudarme? Tengo miedo. Sí, sí. O sea, este sé que es el hijo. Espérate. A ver, y lo que no me han dicho es que los visitantes se puedan hacer pasar por gente que conocemos. Han dicho que salen de la tierra. Oh, este tiene una pinta. No soy de por aquí. No me gusta quedarme en un lugar durante demasiado tiempo. No puedo vagar mucho tiempo. Me estoy haciendo viejo para eso. ¿Por qué viajas? ¿Has visto a los visitantes? Cada casa. Alguien ha sido matado. O le han descuartizado. Pretenden ser uno de nosotros. Entonces, todo se va al garete. Necesitamos acabar con estos visitantes. ¿Cuál es tu arma contra los visitantes? Tenía una pistola. Casi me mato con ella. Entonces, esperé... Esperaron hasta que me quedé dormido en la tienda y me robaron el arma. Estaba corriendo. Y ellos estaban disparando. Esa es la clase de diversión que les gusta tener. No son nada humanos, salvo una cáscara. Venga, te puedes dar una vuelta por ahí. Muy bien. Y tú eres un visitante también. Podrías haberme cortado la garganta por la noche. Ya sabes. Como que les va a ayudar a los visitantes por dinero. Te va a fascinar lo que va a pasar. O sea, me está amenazando, yo creo. O sea, es que este colega es un normal. Y no le dejo entrar ya más allá de que sea visitante o no. ¿Hay alguien en casa? ¿Buscas a alguien? No estoy buscando a nadie. Solamente necesito un lugar en el que esconderme. Todo el vecindario me ha echado. Y nadie sabe dónde ir. Me estoy... Estoy como corriendo en shock por un lugar en el que vivir. ¿Cuántos quedáis? Te lo digo. Toda la casa. Alguien no se va por sí mismo. Los de amarillo nos llevaron. Y se los llevaron para exterminación. Creo que se llevaron a la mitad. No nos persiguieron a los demás. Y ahora... Tengo que sobrevivir de alguna manera. Vamos a ver, pues si estabais en una casa y se llevaron a la mitad, ¿por qué no os quedasteis la otra mitad? Venga, entra. No tiene mala pinta, le veo las manos. Sí, bueno, gracias. No abras la puerta a los de amarillo, ¿ok? Se van a llevar algún... Nos van a llevar a algún sitio. A ver, eso también es un poco conversación de visitante. También te digo. Supongo que me van a dar un signo. De visitante. Nuevo. Es que no voy a tener tantas conversaciones. He dejado pasar a mucha gente. Buenos días, queridos espectadores. Nuevos signos para los visitantes. Vale, de acuerdo a los datos, cuando les intentas fotografiar, resulta en que las imágenes se ven borrosas. Y que solamente puede ser observado con cámaras de vídeo. Desafortunadamente, las razones para este fenómeno todavía no han sido determinadas. Se recomienda que los ciudadanos utilicen esto para identificar a los visitantes. Evitar el salir de vuestras casas durante el día. Ahora continuemos a otras noticias. A ver, vamos a ver esta reñita. ¡No! ¡No! ¿Han matado a mi colega? Hay tres bolsas ahí. ¿Han matado a mi colega? Sí. Alguien está haciendo ruidos. ¡Han matado a mi colega! ¡Han matado a mi coleguita! Foto. Dice que no le gusta que le hagan fotos. Tomas una foto. Dice que la foto se ve bien. Pero te la quitan. ¡Dámela! Yo mismo la tiraré. Bueno, sí quiero ver otra cosa. Ah... Los ojos. Este es legal. He escuchado cosas. Es aquí. Uno de estos dos. Quiero a mi mamá. Vale, le voy a hacer una foto. ¿Una foto? No me gustan las fotos. ¿Me la mostrarás después? Has tomado la foto. Ha salido un poco borrosa. Gracias. No me pidas que te tome más fotos. Los ojos. Se ven bien. Espera, vamos a hacer una foto a este. O sea que está borroso. Le voy a pegar un tiraco. Dice, me piro. No, le he pegado un tiro yo antes. Estaba escuchando cosas raras por aquí. Sigo escuchando cosas raras. Le hago una foto. A esta. Una foto. ¿Crees que esto es de broma? Nadie ha ayudado a mi marido. Pero ahora... ¿Quieres hacer como una foto de su muerte? No tengo palabras. Hagas lo que sea, pero no me toques. No ves nada. ¿Y qué? ¿Ves al hombre muerto en la foto? Ahora simplemente te vas. Sigo oyendo cosas. ¿La niña es un ser? Los dientes. Dice que todavía tiene los dientes de bebé. Eso es lo que tengo. ¿Qué quiere decir? Están bien, ¿verdad? Las manos. Mira. Están bien. No, esta no es chunga. Pero alguien se ha... Y es que estoy escuchando cosas. ¿A esta le he hecho una foto? Espérate. A esta yo creo que no le he hecho ninguna foto. ¿O si le he hecho fotos? Los ojos. Los tiene rojos. Esta es la que se ha cargado a mi colega. Oh, esto es lo que estaba escuchando. Se ha cargado a mi coleguita. No me lo puedo creer. No, no, no. Ya no está la casa. Estás buscando la casa de tu vecino, pero ya no queda ni la silueta. Es devastador lo que ves. Dice que ya... Es que eso es verdad. Que ya ni siquiera es culpa de los visitantes, sino la gente y sus paranoias. Eso te hace tener ansiedad. Es como el tío que no deja entrar porque tenía pinta de problemas. Porque tenía pinta de movida el tío. Uh, me ha puesto... Me ha clavado la cabeza. Dice que te han dejado una calavera con un casco ahí clavado. Dice que alguien le ha quitado los dientes. Y la cabeza lleva ahí todo el día. Parece que es una amenaza del visitante pálido. Dice que hay un hombre muerto suspendido del poste. Con una señal en su cuello que dice... Los visitantes no son bienvenidos. Parece que el pobre señor fue confundido por un invitado y lo mataron. Dice que te parte el corazón ver todo esto cuando hace mucho tiempo estará en un lugar tranquilo. Somos la FEMA. Necesitamos hacer como una... Estamos haciendo como unas preguntas en tu vecindario. ¿El hombre que os llevasteis no es suficiente? Dice, los resultados fueron un poco contradictorios. No estamos seguros de los resultados. Las muestras fueron muy pequeñas. ¿Queréis llevaros a alguien más? Sí, me temo que una persona no fue suficiente para entender la situación. Necesitamos una persona más de tu casa. Cualquiera valdrá. Gracias por tu cooperación. No, lo siento. No estoy... No estoy interesado en estas examinaciones. No lo pillas. No te estamos dando una lección. Estamos haciendo nuestro trabajo. No puedes decir que no. Tenemos que hacer lo que haramos. Lo que... Haremos lo que necesitamos hacer. Y entonces nos iremos. Se han llevado a la señora cansada. Oh, mira quién es. ¿Qué piensas de ese hombre en el traje? No sé cómo sentirme sobre él. ¿Qué es lo que no sabes? Ok, de todas maneras, no me importa. ¿Puedes irte? Sí, por supuesto. No creo... No pensé que tuvieras problemas en hablar conmigo. Pero primero... ¿Estás solo en casa? Tengo otras personas. ¿Te estás preparando? ¿Sabes para qué te estás preparando? Es el último día. ¿No te lo han dicho? Los perros... Los perros gobernarán el mundo. Y solamente los perros estarán aquí. Que tengas un buen día. ¿Eso quiere decir que es el último día? ¿Que me lo he pasado? Me llaman. Eh, mira quién es. Lo que viene después es un terrible secreto. ¿Has vuelto? Pero no por mucho tiempo. Solamente voy andando por aquí. Y observo lo que está pasando. El mundo está cambiando. Y tampoco siento como que los glaciares se vayan a derretir en ningún momento pronto. Parece... Como que somos los pájaros en la lluvia del cielo. ¿Qué quiere decir eso? Tú me lo dices. Dímelo tú. ¿Qué te has fumado? ¿Se supone que esto es el final? ¿O aún tenemos que oler la pólvora? Eso es como una expresión de decir como que se vienen los problemas. O que hueles los problemas. No puedes ver más allá de tu nariz. Probablemente no hay nada a lo que esperar. ¿Qué deberíamos hacer ahora? No lo sé. Solamente voy a seguir observando. Eso es todo lo que puedo hacer. ¿Qué harás tú? A ver, yo tengo gente de momento dentro. Y un cadáver. No hay nadie. Parece que nadie más va a entrar esta noche. No se ve nada más. Supongo que la cosa es no llegar sin nadie a la última noche. ¿Qué es esto, yo creo? Parece que ya no es seguro vivir a superficie de la Tierra. Dice que pones barricadas en las puertas y tapas las ventanas. Dice que ya después de hablarlo con la gente decides no salir nunca más al exterior. Y rezas para que algún día todo esto se acabe. Si es que esta pesadilla algún día acaba. Pero la esperanza todavía vive, al menos por ahora. Sí, claro. ¿Y dónde sacan comida? Vale, nos lo hemos pasado. Yo imagino que puedes conseguir llegar con más gente aquí. La cosa es, yo creo que, lo de los dobles ojos. Eso es malo, obviamente. Esos dientes no los hemos visto. La cosa es, yo imagino... Es lo que digo, esto no parece tanto una demo, sino como lo que pasó con That's Not My Neighbor. Parece como que de momento está este modo de juego. Y quizá en un futuro añadan más eventos, más visitantes, más situaciones. Pero hemos conseguido completar el juego. Hemos llegado a la última noche. Y yo creo que la cosa es no llegar sin ningún superviviente dentro de casa. Si no has dejado entrar a nadie, te mata el visitante este. Yo creo que es como... También te intenta plantear el juego constantemente esa tesitura entre que es moralmente correcto y que no. Es como... O sea, vale, están los visitantes, pero es que a la gente también se le está yendo la olla, ¿no? Y en plan, puedes ayudar a la gente, estás cargándote a todo el mundo, eres tú también el problema. No eres un visitante, pero eres un monstruo en sí mismo, ¿no? Yo creo que es un poco todo eso lo que nos han planteado. Ha estado guay. No sé si este juego llamará tanto la atención como That's Not My Neighbor, pero me ha gustado mucho. Creo que es una versión un poquito más dura, un poquito más adulta. Pero me ha gustado mucho. Me ha parecido muy único y muy interesante. Así que muchas gracias por la recomendación. Espero que a los que lo hayáis descubierto hoy os haya gustado. Y ya solo me queda decir que espero que os haya gustado. ¡Chao!